Hola, soy Cuco, estoy con Amazon Music y ahorita vamos a ir al pasado con Music Throwback. Esta es mi casa, estoy tocando la batería, solamente fueron fotos para hacer promotion de la mercancía. Toco la batería, el teclado, la guitarra, el bajo, la trompeta y también produzco y canto. Me siento más como yo creo con la guitarra y el teclado, son como mis este, mis mejores amigos. En esta foto estoy en el estudio grabando el nuevo disco, Fantasy Gateway, que sale el Julio 22. Tengo el Beanie sobre mi Hoodie, tengo el Hoodie también puesto y el Beanie arriba del Hoodie y arriba de los audífonos y me estoy tomando un café expresso. Tomo muchísimo café, llevo como tres pasos hoy. En esta foto estoy en un green screen, hicimos el video de Caution. Me decidí tomar la foto porque me gustaron mis gafas, mi suadera y mis zapatos que son los Pleasures Dark Martins. Está chica la foto también porque estos zapatos no habían salido todavía, entonces tenía acceso muy especial gracias a Pleasures. Es muy verde la foto. Esta foto junto al mar estaba en Carmel. Me hice un viaje solito para como escaparme de la ciudad y fui al norte, como para la naturaleza, hice unos hikes. Y de regreso paré para ver la costa y tomar fotos y había un señor ahí parado y le dije que me tomara la foto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!